Vamos a ver lo que son los múltiplos de un número. Los múltiplos de un número son los que resultan multiplicar un número por todos los números. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8, 2 por 5 es 10, 2 por 6 es 12, 2 por 7 es 14, 2 por 6 es 16, 2 por 9 es 18, 2 por 10 es 20 y hasta el infinito. El número tiene infinitos múltiplos. ¿Vale? Vale. Múltiplos de 3. ¿Cuáles son? 3 por 1, 3 por 2, 6 es un momentito de fe. 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, sigue, más. 3 por 8, 1, 24, 27, 30, 33, 36, todos esos son... ¿Vale? Es fácil, hazte una lista y vas multiplicando por el número que sea. Ahora, ¿cómo sabemos si un número es múltiplo de 2? ¿Es 15 múltiplo de 2? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si lo divido, el resto es 1. Lo que me entero, además no está en esta tabla que son todos los múltiplos de 2. ¿Vale? No. Ahora, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 2 números? Es el número más pequeño, por eso es mínimo, que es múltiplo de 2 números ahora. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer el mínimo común múltiplo de 2 y 3? Pues, si haces los múltiplos de 2, si haces los múltiplos de 3, ¿cuál es el número más pequeño que aparece en las 2 números? El 6. El 6. Pues, el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es el 6. ¿Vale? No. Es fácil. Es fácil. Mínimo común múltiplo de 4 y 6. Hago la tabla. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y del 6. Fíjate que no tiene por qué haber uno solo. O sea, hay varios números que son múltiplos comunes, pero más pequeños solo hay uno. ¿Vale? Por eso es el mínimo. El mínimo es el más pequeño. 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30. ¿Cuál es el número más pequeño que aparece en las 2 tablas? El 12. El 12. Entonces, ese es el mínimo común múltiplo. Lo que no quita es que haya otros números como el 24 que sea un múltiplo común. Si es el múltiplo de los dos, pero no es el más pequeño. ¿Vale? Igual. Si. 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 Si.